¡Muy buenas a todos! ¡Soy Pikal y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Oroher con Random Lock! Acabo de volver, ayer volví de las vacaciones que me tomé de una semanita y medio Para visitar a mi familia, estuve en Portugal, lo típico Y ahora mismo estoy empezando a grabar después de... ¿Cuánto he estado? ¿Una semana y media sin grabar? O sea, he dejado programados vídeos durante toda la semana y la verdad es que lo habéis agradecido mucho Así que gracias Mir por eso porque me esforcé mucho Y bueno, tengo cosas que decir con respecto al juego No he podido levear, evidentemente, llegué ayer de las vacaciones hecha mierda Así que no he podido levear Leí el tema de que si preferíais a Machu o a Herrer Pero me habéis dicho que los dos están muy bien Pero que este, al ser de tipo plata, pues que me puede cubrir ese tipo que me falta ¿Sabéis? Porque tengo de todo menos el tipo planta de mi Herrer Así que es un poco putada Entonces yo he pensado, yo he pensado dejar a Herrer de momento Y Machu, que además me habéis dicho que tiene una habilidad maravillosa Y que con la Toxiesfera, brutal Así que confío en vosotros Si se me muere algún Pokémon meteremos a Machu y sin problema Porque de momento tengo a Mengos que me puede cubrir ese tipo lucha Que es una mierda este ataque Pero bueno, a lo mejor podemos enseñarle a Mengos un ataque de tipo lucha hitopotente ¿Sabéis? Es que no lo sé Voy a ver Porque igual tenemos puño y hielo Que está muy bien Portazo, corte Qué raro, creía haber cogido un... Un... Una MT de lucha Pero no Puño y hielo ya veremos a quién se le enseñamos Porque yo creo que lo mejor va a ser enseñárselo a Machu Pienso Y bueno, si me veis el pelo un poco raro es que acabo de salir de la ducha, ¿vale? Acabo de salir de la ducha y está como... Como... Pues como... Como secando O sea, en proceso de secarse Así que bueno, una putada que no pueda prender hoja afilada Errer Es como... Errer, tío ¿Por qué no? Y el nivel de este líder de gimnasio está al máximo al 25 Así que... Voy bastante bien Ahora lo que vamos a hacer es ir a la Torre Quemada En la Torre Quemada No sé si me equivoco Puede ser que no Está el entrenador Está Joelo Con Groudon ¿Qué hago contra ese Groudon? Ya casi me revienta la última vez Ahora que estará... ¿A qué? Al nivel 20 Me mata Ah, y otra cosa que se me ha olvidado Eh... Los Pokémon que... El Hood Hood que capturé Vamos a ir a la caja No es válido Eh... Y... El... El Pokémon que me salió en esta ciudad Usando Golpe Cabeza Tampoco es válido ¿Por qué? Porque me dijiste que no están randomizados ¿Vale? ¿Dónde está? Tiene que estar aquí Este Hood Hood No está randomizado ¿Vale? Entonces pues... A ver... No es válido Si no está randomizado No es válido No están randomizados los Pokémon Que... Que... Que consigues usando Golpe Cabeza En los árboles Es que creo que en el emulador A lo mejor en el randomizador había una opción Pero yo no la vi No caí No caí en que se podría hacer Golpe Cabeza aquí Así que podemos capturar Aquí Pokémon Pero cuando tengamos la super caña O... La caña buena Porque con la caña vieja solo sale Macho Que será pues yo que sé Como el Magikarp supongo Así que... Bueno Nos toca ir a la torre quemada Pero es que está el entrenador ¿Qué hago contra Grondon, tío? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Es que además habrá... Estará a nivel 20 seguro Habrá aprendido nuevos ataques, tío Tío, Dago Bofetón Lodo a tope Pero... Estoy bastante mal de nivel Vamos a ir primero a esta ruta de aquí al lado Para ver si, yo que sé Me sale algún Pokémon o algo, tío Es que... Es que necesito un tipo agua bueno O sea, Barwatch de momento es caca Es una anchoa Vamos a ver, espérate Que estoy... Estoy yo yendo demasiado de prisa Vale Eh... Fuf ¿Qué le hago? Al que me salga Vale, vamos a poner a Tago Y anchoa Y vamos a ver al primer Pokémon que nos sale ¡Gracias, Jesús! Jesús existe ¡Oh, my God! ¡No puede ser, tío! ¡Un Horsea! Nada más decir Me he mareado y todo, tío ¿Por qué cuando me emociono demasiado me mareo? ¡Wow! He dicho Necesito un Pokémon de tipo agua bueno Y me sale un Horsea No me podía haber salido mejor Pokémon Las evoluciones son una maravilla, niños Madre mía Madre mía Por favor, no te lo cargues, en serio Yo creo que con un pistola agua no puedes morir Ni de coña Estamos igualados Fíjate Mírate Vale Venga, vamos, vamos Tengo Ultra Balls 1-6 Venga, por favor, por favor, Horsea Por favor, por favor Necesito que te vengas O sea Puto mejor Pokémon ever Venga ¡Oh, Dios mío! Quiero llorar Hola Eres muy bonito Vamos a ver qué bote le ponemos Le voy a poner a este Horsea Lo siento, Horsea Anafacio Anafacio Eres Anafacio, tío Eres Anafacio Eres el salvador Absoluto Mira, Anchoita Yo te quiero muchísimo Pero muchísimo Pero las cosas La vida es muy dura, tío Ya sabes tú La vida Por cierto Por cierto Eh... Espérate ¿Y si quitamos a Herrer Y ponemos a Horsea? Porque Dago Para luchar contra ese Grudon Eh... Es necesario O sea Es que... Es que es necesario, tío Vale, vamos a ver PC de Bill Dejamos Dejamos a Cherry En la caja 1 Vale Y ahora sacamos a Horsea Oh my God ¿Qué haces tú? Quítate, Anchoa Fuera Vamos a ver Horsea, por favor Y es que además está a nivel 16, tío Hola, amor Míralo Míralo Y está ya feliz ¿Qué tienes? O sea Dime Dime qué ataques tienes Pistola de agua ¿Y qué más? Foco energía Y batalla de humo Mi Anafasio Dios mío Mi puto Anafasio Oh my goodness Baja la precisión del enemigo Con una nube de humo De... Anafasio No es la polla Vale Yo no tengo repartir experiencia Ni nada de eso ¿Verdad? Para dárselo Y tal Creo que no Vale Tabla linfa era Para los de tipo agua Coño Pues toma Anafasio Toma la tabla linfa Vale Fosil cráneo Salió que sí En la... Pero por victoria aplastante Así que En cuanto podamos Lo... Lo revivimos Y nada No tengo No tengo el repartir experiencia Habría estado bien La verdad se ha dicho Vale Vamos allá Guau Estoy súper O sea Que cucunes Vale Espérate Anafasio Espérate Vale Me llamo Eusin Estoy tras la pista De un Pokémon Llamado Suicun Tú eres Pixel Encantado de conocerte He venido porque dice Que aquí es donde habita Suicun Échale un vistazo A la sala de abajo Por ese agujero que hay en el suelo Has visto a Suicun Pero en cuanto bajo ahí Corre a esconderse En una brilla Y cerrarte ojos Y mira que lo he intentado veces La vida es dura Tío Son legendarios Lo siento Vale Está ahí Está ahí Joel Vamos a ver ¿Qué podemos primero? No me va a sacar a Groudon primero Normalmente Los entrenadores No te sacan primero a Groudon Y tal Vamos a ver ¿Qué tenemos de ataques? Porque es que Me da mucho miedo Vale Vale Ajá 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 Es que claro ¿Qué hacemos tío? Abrimos con esto No Porque no me va a sacar primero Voy a venir con Mengos Que tiene mucho nivel Me inspira seguridad Por favor Salvo a ese Groudon Sácame putísimas mierdas De Pokémon En serio Dios Es que ese Groudon Me ha jodido mucho Oh Eres tú ¿Te crees que pones solo por venir hasta aquí Para atrapar el Pokémon legendario? ¿Estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador De todos los tiempos Tú tendrás que contentarte Con quedarte a la altura del Team Rocket Preparaos para perder una o dos vidas O el lo que Estamos hablando Estamos hablando ya de cosas mayores ¿Vale? Estamos hablando Está todo grabando ¿No? Sí Estamos hablando ya de Ah Un Kaskaskan Que no me he fijado De Groudon A nivel 20 20 y pico Vale Vamos allá Hazle crítico Hazle crítico Hazle crítico Hazle crítico Hazle crítico ¿Qué puta mierda Le quita? ¿En serio? Doble patada Fuego con el látigo La defensa En el momento en el que Kaskaskan Decida golpearme Me hace mierda Yo creo que de una doble patada No muere Retírate Me cago en mi vida Sedin Sedinja Vale Se protegió con Super Guarda Vamos a sacar a Esge Que es de presión Fortaleza Vamos a hacerle finta Vale Sedinja 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 Vale Y ahora por favor ¿Qué me vas a sacar? ¿A Kangaskan otra vez? ¿O al Groudon? Es que esto es un puto problema La misma estrategia De la vez anterior No sé qué ataques Puedo haber aprendido Estoy muy jodida Estoy muy jodida Preparaos para perder una vida Nivel 22 Es para de lodo Soy tipo tierra No me vas a hacer mucho Que digamos Wow Menos mal que he podido bajarle la precisión Al menos una vez Vale Dejadme por favor Pensar un momento Con claridad ¿Qué hacemos? Es que Da igual que usemos una poción Es tontería Es tontería Me ha bajado la velocidad No voy a atacar yo antes Vamos a cambiar de Pokémon ¿Vale? ¿Qué puede tener? Tenía la otra vez Un Mareda Disparo Lodo Disparo de Lodo Me hace mierda Tío A Voltor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Humareda A este se lo carga Mejor si no está Ni de coña listo ¿Qué hago? ¿No puedo cambiar? ¿Y qué pasa si saco a Davy? O sea, quiero decir Pregunto Voy a Voy a mirar un momento La tabla Porque no estoy segura Pero creo que Si saco a Davy Igual nos podemos librar Es que la tierra es neutra No quiero perder a Dago O sea Es el que más quiero perder De todos Pero Si cambio Y me hace un Mareda Me mata Me mata Y es que curar Es una tontería Tengo solo una superpoción Una poción Limonada Me los quiero reservar Es que me va a matar Igual Me va a matar Igual Vamos a intentarlo Me va a matar Es tontería ¿Ves? Humareda Golpe crítico Además Me hubiera matado Me hubiera reventado A Haunter Tío Le he hecho Al menos Un bofetón lodo Tío Confío En serio ¿Qué te puedo hacer Ahora Groudon? Davy tiene Hignosis ¿Eh? Davy Por favor Por favor Por favor Sé que no es 100% preciso No me falles No me falles Cara susto Vale Es más rápido Groudon Igual No me falles Davy Gracias Gracias Joder Tío Madre mía Vamos a ver Es una buena idea Ahora que está dormido ¿Vale? Me quito la mitad de la vida Uso maldición Y le voy haciendo maldiciones Vale Perfecto Ahora que está dormido Vale Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar a Voltor Por si despierta ¿Vale? Yo creo que es el que me La maldición me está salvando He perdido una vida Tío Pero es que era imposible No perderla Finta Es que no Otra cosa no le puedo hacer Vamos Oh Ha despertado Pero ha usado Cara susto Solo Sí Joder Mi puto Hunter Con maldición Sabía que maldición Era un ataque Que merecería la pena Con esa hipnosis Y maldición Una estrategia Terriblemente buena Joder Hemos perdido a la anchoa Pero como tenemos a Horsey No pasa nada Hemos perdido una vida Eso sí que me importa Pero coño Surkid Vale Contra Surkid Cualquier mierda Realmente Voy a sacar a Esge Mismo Y contra Surkid Pues hazle finta Es que Vale Le queda a Kangaskhan ¿Verdad? No me lo ha cargado Kangaskhan Vale Pues con Kangaskhan Voy a sacar a Mengos Y voy a seguir con Con doble patada Y por favor Látigo Usa Hazle crítico Tío Hazle crítico Puede hacerte mucho daño Un Kangaskhan No le hace creco No tengo ataque rápido No Vamos a usarle un golpe de cabeza Y fuera Látigo ¡Bien! Ha sido difícil Madre mía Qué pelos De salir de la ducha Haunter me ha salvado el culo Haunter me ha salvado el culo Y muy fuerte además ¿Lo ves? Por eso no me gusta enfrentarme a debiluchos A la mínima me paso con ello Pero si te he reventado el culo ¿Qué me estás contando? ¿Qué más da? Jamás podrías atrapar a un Pokémon legendario Tío Das mucho asco En serio Aprende un poco De respeto ¡Primer Pokémon derrota! ¡Así de cajas! ¡No! Un Zillow Not bad O sea Not bad at all Por favor No es malo que tengo Que tengo Estoy bien de vida ¿Sí no? Vale Vas a usarle Tu golpe de cabeza No te lo cargas Yo sabía que no Joder Me han salido hoy Dos buenos Pokémon Zillow Brutal Tipo volador Tío Es maravilloso Vale Uno Dos Hija de puta Poco energía Cuidado Por favor Atrápate Atrápate No me gusta ese poco energía Por favor Atrápate Pero ¿Qué me estás contando? Picotazo venenoso Mira Es que no tengo más remedio Que envenenarte Tío Venga Estás con problema de estado Casi rojo Tienes que venirte Eres nivel 14 No puedes ser tan cabrón Uno Dos Ese se viene Ese se viene Vale Han sido dos Muy Muy buenas Capturas Normal volador Vale Vamos a ponerle Un mote Vamos a ver Que mote le ponemos Le vamos a poner A este Zillow Yara De Yaraeon Wow Me encanta Yara 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 No sabía que aquí salía Pokémon No me acordaba Os juro que no me acordaba En absoluto Son las 5 Normal que esté Qué bonito Nunca habíamos jugado En este atardecer Tan mono Vale Curamos a los Pokémon Y dejamos en la caja A Barboach Una lástima Pero tío Es lo que hay Eh Objeto Quitar Polvo metálico Vale Pues te hago Has sido una anchoa Muy buena Te has portado muy bien Pero había que sacrificarte Eras tú O otro Pokémon Pues menos mal que no Menos mal que no he sacado Haunter tío Porque Porque me ha salvado O sea Con hipnosis Al no fallar Y maldición Me ha salvado El culo Pero completamente Vale Ahora Tu desistencia Qué hacemos Sacamos A nuestro Cherrim Tipo planta A Shellow O a Macho Yo creo que Sería guay sacar a Shellow Guay sacar a Shellow Chicos Tipo volador Tipo planta también Pero Como vamos a tener No sé Pero bueno Ya iremos viendo Conforme vayamos avanzando Pero de momento Me interesa tener a este Porque tiene ataque Ala Ataque rápido Poco energía Está muy bien Agaya Sube el ataque Y se sube Un problema de estado Brutal Brutal Y bueno Yo creo que está bastante bien Y creo que Horsey No te he mirado Ciertas cosas Tiene malgina Y potencia Los movimientos Que si se vuelven Críticos Not bad Naturaliza serena Tiene mal genio Pues mejor Así me gusta Y ahora lo que nos queda Es Llevamos ya 20 minutos Lo voy a dejar ya por aquí Pero antes Me gustaría entrenar Un poco A este Pokémon Un poco A mis Pokémon En general Porque voy a grabar Seguido El episodio del miércoles Y de hoy Entonces voy a darme Un margen Mientras Meriendo Diría yo Y voy a grabar El siguiente Pero ya con Intentaré tener Los Pokémon Con lo mejor Leveados posible Al menos Yara Y Anafasio Que es tan fatal Anafasio Y los otros Pues levearlos Al 23 Al menos Porque El líder Pues aunque tenga Pokémon de mierda Puede tener Pokémon guays Sabéis Esto es random No se sabe nunca Me puede sacar Otro Croudon Ya Así que Espero que os haya gustado Mucho este episodio La verdad es que Así No sé hablar Ha sido Worth it Salvo por esa vida Que hemos perdido Pero yo creo que Era imposible No perder vida Contra ese Croudon Me ha salvado Haunter De una manera Bestial Con maldición Haunter Te amo Te amo Enteramente Así que Espero que os haya gustado Mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego